¿Qué actividades es la que están desarrollando en esta mañana aquí? Claro, las actividades que estamos desarrollando, como primer punto tenemos lo que es el dulce, algo tradicional, algo que se viene celebrando año tras año, igual que el carnaval, la reelección de lo que es la reina, del carnaval aquí en el plantel y lo que es el Taita Carnaval. En este instante, el estudiante Adrián Castillo acaba de realizar la entrega de la Cruz de Carnaval a la Ingeniera Ulares Camico Machado, rectora de nuestra unidad educativa. ¿Por qué estas actividades han organizado ustedes? Estas actividades hemos organizado únicamente por lo que es ya una celebración tradicional en Girón y creo que todo el país, Ecuador. ¿Cómo ha visto la participación de sus compañeros? La participación de cada uno de mis compañeros ha sido excelente, muy buena, ¿para qué? El colegio ha sido muy cooperativo con nosotros y es algo que se agradece desde lo más profundo del corazón. El dulce, ¿cómo estuvo esta planificación? ¿Qué son las novedades que se pudieron observar? Claro que sí, sobre el dulce, algo que quisimos rescatar es algo que se cerebre de una forma diferente, que sean nuevos dulces, siempre manteniendo, como le dije, algo tradicional. ¿Y para qué? Uno de los mejores que se hizo fue el de Sambo. Todos los cursos participaron en este sector de lo que es el concurso del dulce tradicional y todos participaron. Participaron. Toca la reelección, como le dije, del Taita Carnaval y de la Reina, que se va a hacer con todos los participantes de nuestro plantel educativo. ¿Algún mensaje para sus compañeros a la ciudadanía? Para la ciudadanía y mis compañeros es rescatar lo que se viene dando tradicionalmente en Ecuador, en Girón, en todo un país y que no perdamos la cultura como ecuatorianos, que es lo que los mantiene como son. ¿Qué es lo que está representando usted hoy día? El espíritu de fiesta del Ecuador. ¿Y a de qué está disfrazado? De un Taita Carnaval. ¿Algún mensaje a sus compañeros? Mande. Que algo esperemos que salga bien. ¿Cómo están festejando el carnaval aquí en el colegio? Pues a lo bien, con carioca, maicena, lo normal, sin agua. ¿Qué le parece esta fiesta? Es chévere, me gusta. ¿Algún mensaje a sus compañeros, a la ciudadanía? Que jueguen con respeto y que se cuiden y que viva carnaval.